¡Ey! ¿Qué hondita banda YouTube Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente señores, y les traigo lo que es el último episodio de Xavi A ver, a ver, a ver, a ver, estoy tan emocionado que ni el nombre puedo pronunciar señores Pero bueno, la verdad es que es el último capítulo de Shadow Blade Efectivamente, y bueno, como pudieron ver en lo que es en el capítulo anterior Ya vieron que nos tenemos que enfrentar contra lo que es un pinche monstruo señores Nos tenemos que enfrentar contra lo que es un pinche monstruo Así es de que, pues bueno, eso es lo de menos, vamos a ver qué tal nos va Y para qué esperar tanto, y para qué hacerle tanto de emoción Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida Así es de que le damos play, perfecto Esto nada más es para poder hacer, ya saben lo que es sacar los mejorjes del Xavi Bueno, yo me entiendo, así es de que, pues bueno señores Vamos a darle aquí donde dice play, va en la story mode Y pues bueno, vamos a lo que es la última misión Que es la misión 7 Así es de que, pues bueno señores Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva misión Ya como ustedes pudieron ver lo que es en el capítulo anterior Antes de que finalizara lo que era la grabación Pues vieron que nos íbamos a enfrentar contra lo que era un tipo Robodo, no sé qué carajos era eso Así es de que, pues bueno, ya estamos aquí Vamos a ver qué tal nos va señores Vamos a ver qué tal nos va Y pues bueno, ok, ya saben que aquí tenemos que saltarle Tenemos que saltar y hacer eso hacia acá abajo Y pues bueno señores, parece que tiene lo que son los Stringer, Laser y todo lo que nos hemos topado Así es de que, oh, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ok, perfecto, no nos vamos a enfrentar Más bien tenemos, uy, tenemos que correr Tenemos que correr, corre Shabit Ok, perfecto señores Parece que esto nada más se trata de correr Nada más es de correr y saltar Correr y saltar, espero que no haya otra cosa Así de que, pues bueno Vámonos corriendo Vámonos corriendo, perfecto Ok, perfecto, vamos O sea, cómo es posible Que pueda suceder esto señores Cómo es posible que pueda suceder esto Ok, perfecto Ya, 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 relájate Ok, perfecto, perfecto, ok Perfecto, aquí, hacia abajo señores Uff, eso estuvo demasiado cerca Muy bien, perfecto Corremos, no Es que la verdad es que de repente no alcanzo a distinguir lo que son las pinches maderas Pero bueno, ok, entonces ¿Qué es lo que? Te relajas compadre, te relajas ¿Qué pasa? A ver, creo que está súper alteradísimo lo que es aquí nuestro buen amigo el ninja Así de que, ok, perfecto Vamos de este lado Ok, perfecto Así 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 Hacia abajo Ok, así Perfecto Vamos con buen tiempo Ok, perfecto Uff, ahí estamos Uff, cuidado, cuidado con el Road Launcher Ok, perfecto Ok, aquí me tiene que dar No, 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 no Ok, tengo que hacer que me dé aquí para poder avanzar Venga, venga Venga, venga Uy, no puede ser Ok, perfecto Ok, tenemos que hacer esto Uy Ok, perfecto Aquí estamos, aquí estamos Uy, que estuvo demasiado cerca, señores Estuvo demasiado cerca Aquí, aquí, aquí No Carajo Ok, venga, venga Aquí, aquí, aquí Dispara, dispara, dispara Méndigo Ok, perfecto Yiii Ya la habíamos roto, señores Ya la habíamos roto Ah, carajo Ok, perfecto Venga, venga, venga Aquí, aquí, aquí Ok, excelente Oh Aquí, dispárame Dispárame Aquí, aquí, aquí Excelente Oh Oh Excelente Parece que falta todavía Uy, 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 uy Uy, 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 uy Oh, no Ok, falta poco Falta poco para romper lo que es la pared Ok Ahí estamos Claro que sí Ok, perfecto Ok, saltamos Saltamos Excelente, señores Parece que hemos llegado ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio, señores? Oh Oh, parece que no lo hemos... Oh Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, que... Pero, pero, ¿qué me estás contando? Y esa palabra es española Claro, pero es que la verdad O sea, ¿qué pedo? Se supone que esto ya lo pasamos Quiero yo entender Que esto ya lo pasamos ¿Esto qué es? ¿Mountain? A ver Downtown New Q Dojo Y Uber Dojo Ok, perfecto A ver Estamos supuestamente en normal No sé por qué decía que apretara lo que era la D A ver, vamos a apretar la D Ok Ah, Masterclass Normal Hardcore Ok, perfecto ¿Qué les parece si lo hacemos en Hardcore, señores? ¿Qué les parece si lo hacemos en Hardcore? Para ver qué tal es que... Para que se ponga más pinche intenso lo que es este pedo Así de que, pues bueno Vamos a primeramente Vamos a ir a lo que es aquí Mountain Que la verdad es que no sé ni qué pedo Pero bueno, vamos a ir aquí a lo que es Mountain ¿Si puedo o no puedo? No, no puedo Parece que no puedo ir aquí a Mountain Parece que no puedo Ok, entonces vámonos aquí a Downtown ¿Tampoco puedo en Downtown? ¿O es aquí? ¡Oh! Es aquí En esta Pues parece que este juego viene completo Papayines Parece que este juego viene completo Y wow De verdad que no me lo creo Ok, perfecto Bueno, entonces vámonos a lo que es la primera misión A ver qué pedo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, aquí dice que... Ok Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, a ver, L Eh... No Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? Ok, a ver, entonces Si lo ponemos... Ah, lo tengo que poner en normal Ok, a ver, si ya está ahí Lo pongo en Hardcore Ah, ok, perfecto No lo puedo poner en Hardcore Si ya iniciamos en normal Tiene que ser en normal Ok, perfecto Entonces, bueno, pues entonces vámonos a normal Y esto, bueno, esto que me aparece de los códex No es nada más que para poder ver lo que son los videos La verdad es que, bueno, si me hubiera podido instalar lo que son los códex Para poder ver lo que son los videos, papayines Así de que, pues bueno, la verdad es que esto está magnífico Esto está magnífico Y la verdad es que me emociona porque son nuevos niveles Y yo pensé que ya íbamos a acabar Y yo pensé que ya íbamos a acabar Con lo que era esta serie La verdad estaba súper contento porque pensé que ya íbamos a acabar con lo que es la serie Y pues bueno, al parecer no fue así Así de que, bueno, parece que son más niveles Ah, esto me fascina La verdad es que el juego está agarrando lo que es Ah, la verdad es que su historia está, está muy, muy chida Y pues bueno, esto que es, es piquis Ok, perfecto Bueno, la verdad es que está, está, está perturbador esto Ok, cuidado ¡Oh! ¡Joyoyó! ¡Joyoyó! ¡Qué pedo, güey! Me acaba de mandar lo que es una pinche espada ahí en mi plena cara En mi cara me acaba de lanzar lo que es una espada, señores Así de que, pues bueno, ok Vamos a intentarlo de nuevo Y parece que cada vez que me lance lo que es la espalda La espalda La espada hay que saltar Hay que saltar Así de que, pues bueno, ok, perfecto Ok Y toma, perro Excelente, señores Esto se hace así Así se hace ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Por qué? A ver Algo está sucediendo con lo que es el juego, señores Algo está sucediendo con lo que es el juego Porque de repente se vuelve loco O sea, de repente se vuelve loco Y Solito se maneja O sea, hay veces que, por ejemplo, va corriendo Así como sucedió hace un momento Y Y la verdad es que yo no hice absolutamente nada O sea, solito siguió corriendo Pero bueno Esperemos que el juego siga normal A ver, vamos a ver qué hay acá arriba Recuerden que hay que ir por las lucecitas estas Y no llevamos ninguna lucecita Así es de que, bueno, me imagino Quiero yo creer que están un poquito más abajo Hay que tener un poco de cuidado ¿Por qué no nos vayamos a encontrar con alguna otra cosa distinta? Ok, perfecto ¡Ay, güey! ¿Pero qué carajo fue eso? Ok, toma la perro Ahí estamos Sí Y esto Ok, volvemos hacia abajo Ok ¡Ay! Pensé que Pensé que nos íbamos a caer Pero bueno Parece que no fue así Hay que tener cuidado con esto, señores ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! Así se hace esto Así era la técnica Así era la técnica, señores ¡Tómala, perro! Y me han matado, señores Me han matado Ok, perfecto Ok, vámonos por acá de este lado Me parece que tengo que volver a bajar Porque no matamos a nadie ¡Ay, güey! ¡Órale, perro! Para que se le quite No me anda empujando No me anda empujando No me anda empujando, señor Así de que Perfecto Ok, vamos por acá de este lado Y... Perfecto Ok, hay que tener cuidado Cuidado Ok ¡Uy! ¡Excelente! ¡Excelente, señores! ¡Excelente! Y bueno, hay que tener un poco de cuidado Con este compadre ¡Oh! ¡Oh! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Lo que me estás aquí ¡Ah! Ok, perfecto Entonces, bueno Vamos para acá Vamos para acá de este lado Ok, perfecto Y nos dejamos caer Aquí Nada más hasta aquí Ok, perfecto Aquí saltamos un poco Y... ¡Tómala, perro! ¡Tómala! Ahí estamos, señores Y hay que estar bajando Por lo que es la lucecita Hay que estar bajando Por lo que es la lucecita Ok, perfecto Parece que estas misiones Están un poco más largas Pero sin embargo No... ¡Tómala, perro! ¡Tómala, toma! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! Y parece que eso se está poniendo Más difícil todavía Parece que eso se pone más complicado Así que, bueno Hay que tener un poco de cuidado Y saltamos aquí ¡Perfecto! ¿Qué dijiste? Ya me lo chingué, ¿no? Ok, perfecto Entonces esto se está poniendo Más rudo todavía Ok Ok, entonces Y eso que no estamos en hardcore Imagínense Papayines Si estuviéramos en hardcore La verdad es que Ni yo me la acabaría Ok, perfecto, señores Qué bueno que estamos En el modo normal Ja, ja, ja La verdad es que Qué bueno que estamos Lo que es en el modo normal Y perfecto Ok Que la ching Que la ching ¿En serio, compa? Ok, perfecto Ok, perfecto Parece que no lo podemos pasar De aquí, papayines Parece que no lo podemos pasar Ok Entonces, primero vamos a acabar Con estos güeyes Ok, perfecto Ok, perfecto Y ahí estamos Ja, 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 ja Claro que sí Ok, aquí Desde aquí nos lanzamos Perfecto Y vamos por la lucecita De nuevo Ok, perfecto Vamos por la lucecita De nuevo Subimos Muy bien Ok, entonces Hay que tener aquí Ok, excelente Xavi, de excelente Ya tenemos lo que es El respawn, señores Perfecto Vamos por acá De este lado Esta, esta, esta chita Que está aquí, señores Yo ya la había pasado Anteriormente ¡Ay, no mames! Y saben, bueno Y ustedes van a decir Ay, Xavi Entonces quiere decir Que ya lo jugaste una vez No, no es que lo haya jugado Una vez Es que lo que pasa Es de que Ah, salta, cabrón Lo que pasa Es de que, bueno Si ustedes recuerdan Ya les había yo comentado Que este tenía Lo que eran algunas pruebas Bueno, dado caso Porque ya íbamos a terminar Lo que era el gameplay Este tenía lo que eran Algunas pruebas Entonces precisamente En esas pruebas Existía lo que eran Esas achitas Que van ahí De un lado a otro Entonces, pero bueno Nunca pensé Que fuéramos a tener Más misiones La verdad es que Estoy súper contento Porque no me imaginé Que fuéramos a tener Más Más ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, qué cuidado! La verdad es que No me imaginé Que fuéramos a tener Más misiones Así es de que Así es de que Pues bueno Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a ver Qué tal nos va Lo que es acá De este lado Que me parece Que ya agarramos Ok, sí Perfecto ¡Ay, güey! Ya agarramos aquí Lo que es la lucecilla verde Y bueno Vamos por acá De este lado Ok, hay que tener Un poco de cuidado Ok, perfecto ¡Ay, sáltale compadre! ¡Sáltale! Es que de repente Confundo los botones Papayines Por favor, perdónenme No soy perfecto Así es de que Bueno, o sea Es que miren Por ejemplo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, güey! Me pasó la pinche cabeza Cabrón Me acaba de rozar Lo que es la cabeza ¡No, no, 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 no! Ok, perfecto Ahí estamos Ahí estamos, señores Claro que sí Ahí estamos Y bueno Hay que ir a agarrar Lo que es este compadre ¡Uy, excelente! ¡Excelente! Y, ok Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¡Ah! Ok, ah, ok Pensé que tenía que cargar Algún cuerpo Para poder ir allá De aquel lado Parece que no puedo saltar hasta acá Ok, perfecto Que me hacen regresar Hasta acá todavía Para... ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué carajo! Ok, perfecto Vámonos por acá De este lado Y saltamos aquí Estamos, ahí estamos Ahí estamos No te desesperes Mi chave No te desesperes Porque el que se enoja Pierde Ok, perfecto Parece que aquí no hay nada Ok Vamos a subir por acá De este lado Ok, perfecto Ok, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, papá? Ok, ¿y esto? Ok, perfecto A ver ¡Uy, güey! Ok Hay que tener un poco de cuidado Ok, ya tenemos lo que es el respawn Y al parecer Las misiones son más largas todavía Al parecer Las misiones son un poco más largas Así que, bueno Hay que tener un poco de cuidado 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 Ok, perfecto Ahí estamos Ahí estamos Cuidado Perfecto Ahí estamos Y hay que ir ¡No, no, 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 güey! ¡No me mates! ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh, no, 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 no! ¡Excelente, no! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto, señores! ¡Órale, perro! Nada, nada No me vas a hacer nada todavía Ok, parece que hay que ir todavía Para allá arriba A ver qué encontramos Ok, perfecto Perfecto Ok, cuidado Ok Ok ¡Oh! ¡Joyoyó! ¡Joyoyó, compadre! ¡Oh! Ok ¡No! ¡Uh! Parece que lo habíamos superado Papayines Parece que lo habíamos superado Pero bueno No fue así ¡Oh! Caí en la mera En los meros picos De la De ahí De la De la cortadora ¡Uh! ¡Mierda! Ok, vamos otra vez de nuevo No te me desesperes, Xavi No te me desesperes Ok, tranquilo ¡Oh! Ya caímos hasta abajo Todo por no querer Caer en los picos Ok, perfecto Vamos aquí Perfecto Vamos por acá de este lado Y todo por querer agarrar Lo que son las lucecitas Y todo por querer agarrar Las lucecitas Ah, ok Si puedo Ok, si puedo brincar Bueno, por lo menos Ya vi que si puedo brincar Desde ahí Así de que Ahí estamos Y eso es lo que quería hacer Eso es lo que quería hacer Alcanzar todas Precisamente para no tener Que pasar de nuevo por ahí ¡Oh! Cuidado, cuidado Ok ¡Uh! ¡Uh! Ok, perfecto Ok, perfecto ¡Uh! Es que no lo puedo matar Primero A ver ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! O sea, perfecto O sea, estos señores Se quieren pasar de listos Ok Demonios Perfecto A ver Ok, perfecto ¡Uh! Parece que me he electrocutado Señores Ok, perfecto Ahí estamos Ahí estamos Parece que hasta acá No me puede alcanzar Así es de que ¡Uh! ¡Ah! Ok, perfecto ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Demonios! Ok, perfecto Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Ok, saltamos Excelente ¡No! ¡Qué pedo! Pero... ¡Ah! Ok, saltamos Excelente No, ¿por qué? Es que ese güey me dispara Ok Ok, perfecto ¡Ah! Ok, otra vez Vamos, venga Ok, perfecto Ahí estamos ¡Toma! ¡Ah! Por fin, señores Por fin Me lo chingué Ok, perfecto Aquí es para Ok, perfecto ¡Tómala, perro! ¡Tómala! Y bueno, papayenes Por fin hemos pasado Lo que es la misión ¡Carajo! La verdad es que no me lo creo Pero estoy súper contento Porque son nuevas misiones Papayenes Así es de que Pues bueno, papayenes Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Y si fue así Déjame tu like Que la verdad es que tu like Anima muchísimo Y también ayuda muchísimo Ya sabes Ayúdame compartiendo Lo que es este gameplay Y la verdad estaría súper agradecido Con todos ustedes Y me ayudan compartiendo Lo que son mis gameplays Y también suscríbete a mi canal La verdad es que estaría ¡Ja, ja, ja, ja! Súper orgasmeado Si te suscribes, amigo Ok, perfecto Papayenes Yo me despido Y nos vemos en la siguiente conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima señores ¡Chau, chau! Mamá, mis pinches misiones Están cabronas, compadre Y nos vemos en la siguiente conexión ¡Chau, chau!